Con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas las figuras arquitectónicas emblemáticas de la entidad, la Dirección de Proyectos de la Alcaldía Bolivariana de Colón, siguiendo los alineamientos de la alcaldesa de la jurisdicción María Malpica, realiza el reacondicionamiento en paredes y fachada de la Concatedral San Carlos Borromeo. Es importante para que la comunidad colonesa tenga el conocimiento que se van a dejar los mismos colores existentes en la iglesia, lo que vamos a reavivar lo que es la parte de los colores iniciales. Recuerden que estos colores se profundizaron gracias al arquitecto Edgar Alvarado, que en su momento hizo un cambio contemporáneo a lo que son los colores de la fachada, y que esta fachada ganó un premio internacional en España, donde él participó con su fotografía, y tenemos que conservar ese ícono, que es un ícono cultural y yo diría que hasta histórico del municipio, lo que es la fachada de la iglesia como tal. Esta labor se realiza unificadamente con diferentes entes adscritos a la Alcaldía Bolivariana de Colón. De engendría municipal, con los obreros de mantenimiento y servicio, con el apoyo de los arquitectos de la Alcaldía, y con todo el conocimiento técnico que en estos años de experiencia en lo que es la parte de la gerencia pública, nos han permitido tener una buena gestión. La gestión de la Burgomaestre María Malpica seguirá garantizando espacios y obras históricas y representativas de Colón.